La Secretaría de la Salud de aquí del Estado de Aguascalientes nos ha pedido que en las misas invitemos a todos ustedes, de manera especial a las personas adultas, para que se unan a la campaña de vacunación de la influenza. Ahorita empiezan los cambios de temperatura, las personas más vulnerables, las personas mayores, todos están invitados, les irán indicando dónde pueden recibir esa vacuna. Y también nos pidieron que los alentáramos para toda esta situación que se está dando del dengue. En muchos lugares de aquí de la ciudad hay mucha gente que se ha infectado de dengue. Entonces tengamos también cuidado. En el primer síntoma que sientan, fiebre o alguna situación que no está bien en su cuerpo, acérquense por favor al médico, para que les puedan ayudar. Cuidemos mucho a las personas mayores y también a los niños. Ayer muchos lloramos, muchos recordamos, muchos sentimos tristeza, dolor, remordimiento, al recordar a nuestros seres queridos que se han ido. Mientras estuvieron quizá nunca les llevamos una flor, quizá pocas veces los abrazamos y les dijimos te quiero. Y qué triste cuando ya se van y no podemos verlos ni tocarnos. Hermanos, hoy que tienes a tu lado a tu pareja, hoy que tienes a tus hijos, hoy que tienes a tus padres, no te prives de decirles te quiero, te amo, perdóname. De darles un abrazo, para que el día que se tengan que ir ellos, o nos tengamos que ir nosotros, vayamos libres, porque supimos amar. Lo esencial, nos dice Jesús, es amar. Y el amor se aprende. El amor es algo que se debe ir aprendiendo a lo largo de la vida. Hay quienes piensan que el amor consiste en ser amados, por eso se pasan la vida queriendo quedar bien, haciendo hasta lo imposible para que alguien los ame. Para estas personas lo importante es ser atractivo, ser agradable, hacerse querer. Su bienestar radica en el amor que les profesan a ellos, no en el amor que dan a los demás. Hay quienes confunden el amor con el deseo, entonces el amor se reduce a encontrar quien satisfaga sus necesidades, sean de compañía, de afecto, de placer. Cuando dicen te quiero, están diciendo te deseo, me haces falta. Y el amor se vuelve entonces una utilización de la persona que se dice amar. No se ama al otro, se le utiliza al otro. Hermanos, cuando Jesús habla del amor a Dios y al prójimo está hablando de otra cosa. Para Jesús el amor es la fuerza que mueve y hace crecer la vida, ya que nos puede liberar de la soledad y ponernos en comunión con Dios y con el prójimo. Queridos papás, mamás, hermanos de familia que están aquí, al decir que el amor se aprende, estamos diciendo que desde la familia el niño debe aprender a amar. El amor en todas sus facetas, amor a sus padres, amar a sus hermanos, amar a sus amigos, amar a Dios, amar a todos. Ustedes papás son los responsables de la educación en el amor. El niño aprende a amar al ver en su familia que se aman, que se respetan, que se ayudan, que se consuelan, que se perdonan. De allí que nos preguntemos, ¿cómo amamos nosotros? ¿De veras amamos a Dios? ¿De veras amamos a los demás? ¿Cómo muestro mi amor en mi familia? Los que son hijos, ¿cómo manifiestan su amor a sus papás? Los esposos, ¿cómo se manifiestan su amor, su respeto, su cariño? ¿De veras amamos a los padres? ¿De veras amasmus,